37 años tuvo que esperar Robert Dubois para abrazar a su familia en libertad, pues esos 37 años los pasó tras las rejas por un crimen que no cometió. Aún así recalcó que no guarda resentimiento. Si guardas odio y rencor en tu corazón, entonces no hay lugar para otra cosa. Dubois, de 55 años, fue declarado inocente tras hallarse este mes unas muestras de ADN que se creían perdidas desde 1983, cuando fue acusado de matar y violar a una joven de 19 años en Tampa, Florida. En ese entonces Dubois tenía 18 años y la única evidencia física que lo colocó en la escena fue la supuesta marca de mordida en el rostro de la víctima, que coincidía con la de él. Un dato que ahora la comunidad científica considera que no es confiable. No había ninguna evidencia de que Robert Dubois cometió ese delito. La fiscalía admite que se trató de una condena injusta, pero indicó también que en 1983 las pruebas de ADN no estaban lo suficientemente avanzadas. Dubois prefiere no dejarse llevar por la rabia y prefiere recuperar el tiempo perdido.